¿Qué tal a todos? Les saluda su médico de confianza, Dr. Esteban Contreras. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy preguntado y es la escabiosis, o también la que se conoce coloquialmente como sarna. Y es que tiene unos síntomas muy particulares. Los pacientes llegan a nuestras consultas diciendo, doctor, tengo una rasquiña en casi todo mi cuerpo y es una rasquiña que entre más me rasco, más me rasco, más quiero y más quiero. La famosa rasquiña sabrosita. Pero tiene algo en particular este tipo de prurito o de síntoma y es que se intensifica durante la noche. Y también, generalmente, alguien más en casa padece de estos síntomas. Y es aquí cuando hacemos un diagnóstico clínico con lo que logramos recaudar en la anagnesis de nuestro paciente. Y te preguntas también, ¿cómo logro adquirir yo la afección por estos ácaros? Simplemente estuviste en una superficie infectada, por ejemplo, te llevaron a un motel barato y te acostaste en esa cama y allí en esa cama había muchos ácaros. Pediste prestada la toalla en algún lugar o una sábana o una manta, te arropaste o te secaste con la toalla y simplemente allí habían muchos ácaros. O entraste en contacto con un animal o con una persona que tenía también sarna o escabiosis y ahí fue donde te contagiaste. Pero ahora sí, vamos a hablar de lo que nos interesa y es del manejo. Y realmente la escabiosis tiene diversos pilares para poder quitarla completamente. Entonces vamos a tener escabiosis desde leves, que son la mayoría de los casos, hasta casos severos o graves, como por ejemplo la sarna noruega. Pero de ella no nos vamos a ocupar ahora, sino de los casos que son leves, aquellos pacientes que están empezando a tener infecciones por ácaros o que tienen entre medio de sus dedos, porque generalmente ocurre en las zonas de pliegue, pueden ocurrir ese producto entre las piernas, en los pies y en algunas partes también diseminadas. Y en cuanto al manejo debemos decir, número uno, eliminar el ácaro de todo el ambiente de tu hogar. Y tienes que hacerlo con agua caliente. Es decir, lava todo con agua caliente. Tu colchón, lava tus zapatos, tus medias, todo, tu ropa, absolutamente todo lo de tu casa con agua caliente. Así lo vas a lograr eliminar del ambiente. También tienes que tratar a tus animales, que los trate el veterinario en caso que tengan, que los veas que se están rascando demasiado. Y las otras personas en casa que estén presentando, también estos síntomas de prurito nocturno, de rasquiña en el cuerpo, también deben tratarse. Y una vez logremos utilizar todas estas medidas antiácaros, lo que sigue es el manejo farmacológico. Está fundamentado, número uno, en crema permetrina. Vamos a aplicar en todo el cuerpo. Vamos a aplicarle en todo el cuerpo una sola vez. Ese día vas a dormir como Dios te trajo al mundo y le vas a aplicar en todo tu cuerpo. Luego, en 15 días vas a tomar ivermectina, una gota por kilogramo de peso en dosis única. ¿Qué quiere decir? Que si pesas 65 kilogramos, vas a utilizar 65 gotas, las vas a diluir en agua y te la vas a tomar. Eso es el manejo de la escabiosis. Pero, ¿por qué necesitamos a los 15 días también tomar la ivermectina? Porque resulta que el ácaro, cuando te está infectando, está siempre por debajo de tu piel y logra dejar algunos huevecillos que no logran ser eliminados con la crema permetrina. Pero adivinen quién sí la va a eliminar. Quién sí la va a eliminar es la ivermectina. Cuando estos ácaros que están dentro de estos huevecillos nacen al día 12, ya al día 15, nosotros los estamos eliminando para evitar esa reinfección o esos fracasos en el tratamiento, porque los pacientes generalmente regresan al día 15, al día 20 y nos dicen, me regresó nuevamente la rasguiña. Y es porque hay que repetir el tratamiento. Hoy, permetrina en crema en todo el cuerpo una sola vez y a los 15 días ivermectina en gotas. Una gota por kilogramo de peso, dosis única. En estos dos intervalos, digamos, de tiempo, hay que hacer el tratamiento para evitar que nos pueda dar. Y no olvides también tratar a los animales que están en casa y a los perros de dos patas con los que te gusta estar.